Víctor Estrella, calentando los motores para lo que viene en la Sonora, Matán, Cera Baila mi guaguanco, con su ritmo sin igual Báilalo mi negrita, que yo también lo voy a bailar Quiero gozar contigo, que rico guaguanco Para que tú lo goces, como lo gozo yo Para que tú lo vivas, como lo vivo yo Que yo también quiero bailarlo, baila mi guaguanco Guaguanco, coromillare, baila mi guaguanco Ay, pero cántalo y báilalo suave Baila mi guaguanco Que guaguanco, guaguanco, guaguanco Baila mi guaguanco Tosa buena, cántalo y báilalo suave Baila mi guaguanco Que guaguanco, guaguanco, guaguanco Baila mi guaguanco Okidoki, Rafita Rafita Gómez, ahorita buscamos la combi Su verana, cómonos Por aquí le buscamos y le pegamos al disco duro Ok, ok Dice el señor de la salsa Da muchas millas a la... Ya lejos, lejos La televita Bernabé Que le dije aquí Que toca muy, toca de Oaxaca Ahí va, ahí va Llegó mi compachito de sonido almanegra Buenos días Buenos días, no sé poris Buenos días, ya llegó su entrenador De victor estrella Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va el piano Ahí va el piano Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Allá va, ahí va Ahí vaoir Báilame guabaco Ay guabaco, guabaco, guabaco Báilame guabaco O sea buena, cántalo y báilalo suave Báilame guabaco